El brindaje 7 Vámonos con el charro de Amantitrán, señores El charro de Amantitrán, todo Lo mide, lo cansa, lo estudia Usando el espacio, usando el hueco Y hasta arriba Fuerte, 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 cabrón Y ahí sale el charro En ese reparo fuerte En ese reparo del ejemplar Se llama el mensajero El charro le aprieta El charro lo juega El charro lo luce Y sigue el charro Y sigue el charro arriba Cuidadito Lo lleva bien Lo asegura Le está sacando todo el reparo Preparen brazos Preparen cabezales, muchachos Echale lazo Cuidadito, cuidadito ¡Ay, ay, ay, agua! ¡Qué mal, todo! Vamos a ir Pero no se va solo En esta noche Los filetes vienen con todo Se llama los aplausos Se llama los aplausos